Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York dio a conocer cifras respecto a los opioides y pone el dedo en la llaga. La crisis de opioides está matando a un neoyorquino cada tres horas. El 81% de las muertes por sobredosis en la Ciudad de Nueva York es causada por el fentanilo y alertó que las muertes por sobredosis crecieron un 12% en el año 2022 comparado con el año 2021. Los datos muestran que los afroamericanos tuvieron la tasa más alta de muertes y el mayor aumento absoluto en la tasa de 2021 a 2022, pues pasó de 52.0 a 62.0 por cada 100.000 residentes. Los latinos ocupan el segundo lugar con una tasa de 53.1 por cada 100.000 habitantes en el condado del Bronx. Igualmente muestran que, al igual que en años anteriores, los adultos entre las edades de 55 a 64 años de edad tuvieron la tasa más alta de sobredosis, seguidos por los de 45 a 54 años. Los residentes del Bronx, el condado de mayoría latina y el más pobre de la ciudad, tuvieron la tasa más alta de muertes en 2022, que fue de 73.6 por cada 100.000 residentes. Los datos del Departamento de Salud indican, además, que la tasa de sobredosis entre los residentes de vecindarios de alta pobreza aumentó un 21% y pasó de 32.4 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 39.3 en 2022. En el año 2022, los residentes de vecindarios de muy alta pobreza tuvieron la tasa más alta de muertes por sobredosis, de 72.8 por cada 100.000 habitantes en comparación con el 21.8 por cada 100.000 habitantes en barrios de baja pobreza. Las muertes por sobredosis alcanzaron niveles sin precedentes en el año 2022 en la ciudad. Las desigualdades en muertes por raza, etnia, edad, ingresos y vecindario se han ampliado a medida que ha empeorado la magnitud de la crisis de la sobredosis, indica el informe de salud. Muchos problemas en la ciudad, el problema de la crisis de los migrantes, este problema de salud es realmente doloroso, pues muere un neoyorquino cada tres horas por el problema de los opioides, la sobredosis. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, hay que cuidarnos, no hay otra realidad, porque de lo contrario podríamos ser parte de estas cifras. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.